Hey brothers que hay yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo video en este caso vamos a estar viendo videitos sobre reacciones a España, reacciones a Madrid en este caso 7 lugares imprescindibles en la caja de la descripción aquí abajo voy a dejar directamente el canal y el video para que vayan con ellos y le den todo el canal que tampoco me quiero robar todo el crédito pero pues nada yo creo que me voy a quitar la gorra no me lo voy a quitar pero lo voy a poner así yo creo que está mejor más o menos no y nada como si vieron el capítulo anterior el video anterior que ya tiene algunas semanitas que lo subí a ver dos no tiene mucho pero pienso traer este tipo de videos cada semana si es que tiene mucho apoyo así que dale el like y ponle en la caja en los comentarios que tipo de videos o reacciones sobre España que es donde me quiero mudar, vivir si todo va bien, si todo va chido pues el próximo año estaré por allá trabajando y viviendo en las españitas así que nada espero todo su apoyo y sus consejos para vivir en España porque por qué no, por qué no así que me voy a callar vamos a ver a este este video que son 7 lugares imprescindibles de Españita así que nada vamos allá en 3, 2, 1, listo capital del país más de 3 millones de habitantes están empadronados en Madrid convirtiéndola en la ciudad más poblada de España me gustaría que digan un like 24 horas es bien, será toda la semana? creo que no eh viajero feliz vayan directamente a su canal que tienes que tener en cuenta a la hora de organizar tu viaje te las vas a perder que ver en Madrid 7 lugares imprescindibles 7 lugares imprescindibles en Madrid así que vamos para allá 1, puerta del sol puerta del sol la puerta del sol es una de las plazas más conocidas de Madrid en ella pueden encontrarse algunos de los monumentos y edificios más característicos de la ciudad como el... lo que sí me gusta mucho de España es este tema que ya le dije en el video anterior pero yo creo que es una cosa a recalcar que es como este tema de... es que no sé cómo se llama el tema arquitectónico de este, de cómo está construido pero la edad, o sea, del tema de las construcciones que parece como medieval y así me flipa chaval, me gusta mucho el reloj de la casa de correos encargado de dar la bienvenida al nuevo año desde 1962 el kilómetro cero punto donde confluye el inicio de las carreteras radiales españolas o la estatua de los hoyos padroño que construido en 1967 es la estatua del... pero lo que he visto es que no es un oso, es una osa creo eh pónganla aquí en la caja de los comentarios si estoy equivocado o no pero por lo que he visto a ver, he visto videos no muchísimos pero he visto una cosa u otra de España de cosas que visitar y en un video vi, no me acuerdo del cual pero vi que decía que no era un oso, que era una osa o algo así el símbolo de Madrid y uno de los puntos de encuentro más populares allí además tuvieron lugar importantes acontecimientos de la historia nacional como la proclamación de la segunda república en 1931 quiero meter cero dos Gran Vía se trata de la calle más famosa de la capital española por lo que se convierte en uno de los lugares imprescindibles cuando nos planteamos que ver en Madrid su construcción fue una de las obras más trascendentes de España ya que para llevarla a cabo demolieron 300 casas y afectó a más de 50 calles favoreciendo la comunicación se ve muy bien, se ve muy interesante, se ve muy chido mira el ancho que guapo mira el ancho que guapo ahí tengo que ir ah, Broadway de las Velas, me quedo la plaza mayor la plaza mayor la plaza mayor es con 129 metros de largo por 24 de ancho la más grande de todo Madrid ¿como aquí el chocaló? ¿como aquí el chocaló? no sé de México en ella puede observarse la famosa casa de la panadería el edificio más importante que allí se encuentra aunque también destaca el arco de cuchilleros la más conocida del total de nueve puertas por las que puede accederse a la plaza mayor y también está la estatua ecuesta del fin 4. Parque del Retiro si te preguntas que ver en Madrid otro de los lugares que no puedes obviar es el Parque del Retiro el más importante de la ciudad abierto por primera vez en 1968 me quedé pensando pero las cosas que ha dicho básicamente las hay en la Ciudad de México el arco, bueno, hay un arco pero no me acuerdo como se llama aquí en la Ciudad de México está este Parque del Retiro que se conocería aquí en México como Chapultepec el Broadway que se me fue el nombre perdón, soy muy malo para los nombres soy muy malo para este tema de de pensar rápido y quedarme las cosas rápido entonces este pasillo la casa que dije que se veía muy guapo de noche se veía muy bien básicamente sería como un ¿reforma? como un reforma pero no tanto porque en reforma hay más es tema de oficinas pero de noche se ve muy bonito donde está el ángel de la independencia y así tenemos muchas similitudes entre Madrid y la Ciudad de México no había visto que guapo dentro del mismo podrás encontrar bellísimos jardines como el de Vivaces o el de Cecilio Rodríguez entre otros el estanque grande donde puedes alquilar una barca y remar el palacio de Velázquez y el precioso palacio de cristal que funcionan como salas de exposiciones además el parque alberga también notables esculturas y fuentes que contribuyen a erigirle como el espacio de tranquilidad por excelencia de la capital 5 Puerta de Alcalá la Puerta de Alcalá es indiscutiblemente uno de los monumentos más significativos de Madrid inaugurada en 1778 de la mano del arquitecto italiano Francesco Sabatini y bajo el mandato de Carlos III en su proceso de envejecimiento de la ciudad el cielo super despejado no me doy cuenta la de servir como puerta de acceso a Madrid conectando a la capital con Alcalá de Henares lugar donde nació este locutor que escuchas su importancia le ha valido hasta protagonizar canciones que han llegado hasta nuestros días ¿la recuerdas? una mañana fría llegó Carlos III 6 el templo de Devot originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad el templo de Devot fue un regalo de Egipto a España como muestra de agradecimiento por su ayuda en el salvamento de los templos de Nubia así fue transportado reconstruido durante 2 años y finalmente abierto al público el 20 de julio de 1972 en el parque del cuartel de la montaña manteniendo su orientación original o sea una cosa de Egipto en España en tu visita al templo de Devot podrás encontrar maquetas, videos y proyecciones audiovisuales y te ayudarán a comprender el significado del momento 7 fuente de cibeles construida en 1782 y emplazada desde 1895 en la plaza a la que acabó cediendo el nombre la fuente de cibeles es todo un icono de la capital en ella se distingue precisamente a la diosa romana cibeles símbolo de la tierra la agricultura y la fecundidad sobre un carro tirado por dos leones que representan a los personajes mitológicos tipómenes y análogos asimismo la fuente no solo cumplía una función artística sino que tenía dos caños de agua para hacerla llegar hasta las casas y abastecer al público en general por último la diosa es también un referente para los seguidores del equipo de fútbol Real Madrid celebrándose en esta fuente todos sus éxitos como el ángel acá como el ángel acá suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario no sé no no he estado no he estado y espero estar próximamente allá quizá el próximo año ya le he dicho a mis papás que me quiero no lo quiero quitar porque todavía no es como un tema así tal cual pero a lo mejor el próximo año me voy me lanzo ay espero me vaya todo chido porque si me gusta México y si todo pero es que a veces vivieron un no me quiero meter tanto tanto rollo de eso así que lo dejo aquí siete cosas o lugares imprescindibles de Españita cuáles visitar los cuáles los quiero visitar y tengo muchas tengo muchas ganas en serio tengo muchísimas ganas de estar allá de viajar de salir de mi país de mi zona de confort de chingarme el lomo para vivir chido conociendo una nueva cultura y nueva gente y esas cosas así que estaría genial que me dieran todo su apoyo si quieren que me vaya a España o no a ver si si quieren o no me voy a ir aún así no me importa pero me gustaría saber qué piensan aquí abajo así que nada lo voy a estar dejando por aquí lo que me volvió loco es que tiene entre la ciudad de México que es donde yo vivo y España en este caso Madrid tiene muchas similitudes eh pero muchas yo creo que coinciden no al 100% pero coinciden en de todas las cosas que vi quizás unas 5 o 6 más o menos y entre un 70 y 90% del parecido y lo que se puede hacer en los lugares así que está guapo está interesante cuanto menos así que nada lo voy a estar dejando por aquí cuídense mucho portense muy mal ya saben un comentario un like y esas cosillas aquí abajo en la en caja los comentarios lo voy a dejar en otro lado así que ay tengo muchas ganas de viajar a Españita bro así que nada cuídense mucho portense muy mal y nos vemos en un próximo video quizás la próxima semana así que deja tu like y un comentario para saber que otro video puedo estar reaccionando de Españita de tu país y es que vives en España de tu ciudad porque España es grandísimo aunque no tanto como México creo pero es grandísimo sabes así que podría estar reaccionando no solamente a Madrid o Barcelona u otras ciudades muy conocidas sino una más pequeñita o quizá no sé otra cosa de España así que nada me voy porque ya me enrayé cuídense mucho portense muy mal y nos vemos muy tonto por acá adiós